Y vamos a empezar otro. Este es el gran árbol que te hablé, el lugar donde vivimos los punis. Bueno, además de nosotros también viven los pinches. Los pinches. Y los aracnoides. Sígueme, conozco el camino. Daniel, hace una reseña del universo de Warhammer. No es una petición, es una orden, el dios, el emperador de la humanidad. Lo haría, pero el problema con la Warhammer es que no da, no hay contenido visual atractivo. O sea, los juegos no dan, y pues así, ¿no? Entonces, lo que haría sería, podría hacerse podcast explicando las estes, pero no. Oye, sí, Dani, ¿cómo se le hace para que alguien te quiera? Pues ahora tienes que ser tú mismo. Eventualmente alguien te tiene que querer. A ella le tienes que gustar, ¿no? Ese Dani, todo un látigo. Dani, di que vas a acabar el video OP cuando ganas mil barras a la quincena a tu canal. Llega el millón de subs y demás. Con suerte, seguro que el día siguiente te encuentras en qué barras hayas, ¿eh? Space Marine dice que tiene un contenido visual decente. Pues sí, pero es que a mí me gusta hablar de facciones que casi nadie conoce, como los Salamanders. Los Salamanders son de lo mejor. Hablar de las facciones del caos. Hablar de Tau. Hablar de todos esos que casi nadie conoce. Pero temprano, si no, ya voy. Primero Charles Darwin. Yo te doy amor, Gamer Genius. Me más vístete de chica. No lo hagas. No me creas. Lo digo en broma. Mi novia se puso a ver Yuris. Porque le recomendé Citrus ayer y ya es un pinche tren que no se puede parar. Space Marine, efecto de rayas After Effects. Space Marine. Pero de hecho, la facción que me gusta más es los Salamanders y los Tau's. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Esta puerta no estaba cuando salí de aquí. Y encima no se abre. Y yo que pensé que podría salvarlos a todos. No parece que pueda abrirse desde fuera. ¿Qué vamos a hacer? Muy tarde, Dani. Cada vez que alguien no puede reseñar a Warhammer cuando se hace una victoria para el caos y en lo específico para Slanesh. ¡Ay, sí, Slanesh! ¡Este silencio ofende a Slanesh! Esa es otra de mis partes favoritas del Lord of Warhammer. Los guerreros del sonido. O sea, que son adictos al sonido y a la sensación que da. ¡Este silencio ofende a Slanesh! ¡No nos van a silenciar! Me encanta la voz que le pone a Coops. Vamos a ver esto. Ya, ya me acordé. Hace tiempo no había deseado porque había una entrada secreta por ahí. ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo encontramos esa entrada secreta? Algo oculta la entrada hasta que no la encontramos. No podemos hacer nada. Pero ¿cómo vamos a encontrar algo que no sé? ¡Eso es! ¡Claudia! ¡Claudia es la única que puede vernos ahora! ¡Claudia es una dama encantadora que vive en este bosque! Es un espíritu de las nubes que puede controlar el viento a su antojo. Podemos usar la habilidad para encontrar la entrada secreta. La cosa de Claudia está en la más profunda del bosque. Vamos a visitarla. Claudia siempre me pareció algo. Extraña porque se parece mucho a una tía. Así. Larga vida a los Taus, a huevo. O sea, así perturbadoramente se parece a mi tía. ¿Qué bosque más mono ha sido todo cierto construir aquí mi cabeza? Cuando me pregunté... Cuando me pregunté... Ey, yo lo vi... ¿Qué? Muy tarde, Dani. Entonces, si le dijo a Dani, senpai, es mi huevando, 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 y me saló. Mágica me amará. Ey, yo lo vi primero, sucia, es mío. ¿Qué pedo con ustedes? ¿Me conviertes a Dani en un saco de cemento? ¿Qué? Sistema Fadan o Shiro corrupto. Hola, jóvenes. Salud, no sea grosero. ¿Qué onda, Nicolás? Los guiones negativos servían para que mi cuerpo y mi mente recuperen su equilibrio. No solo eso, también harán que me vuelva todavía más bella. Además, esas encantadoras criaturas que vienen al Gran Bull. Aunque me aburriré si paso mucho tiempo aquí. Ah, mi cuerpo me pide muerche. Está claro que no puede volver a deslumbrar el mundo del espectáculo. Y eso que yo nací para ser actriz. ¡Por el emperador de la humanidad! Pero antes de volver al escenario, debo recobrar el equilibrio del cuerpo y espíritu. Me maquillaré para que mi belleza destaque mucho más. ¡No está! ¡Desaparecido! ¡Mi collar! Sucia, fuchi. ¡Wof, wof! El bien mayor tememos que esto termine hablando de religión. Es que lo que ustedes no saben es que nuestros ojos están por abrirse. Y que le debes de tener miedo a la sangre antigua. ¡Síganme! El excéntrimo mundo de los Feebles. ¿Cómo que era chingada? ¡Ah, fuck! ¡Oh, no! ¡Ya lio, verga! ¡Ah! ¡Ah! Bien ¡Madre cabrón! Sí mamá, jugará Eso sería un clérigo Sí mamá, jugará No, está Desaparición ¡Mimipito! ¡Ah! Ese es un anime O un manga Que acabó bien culero Estuve leyéndolo Como por tres años Y acabó la chingada ¡Ah! ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Counter Terrorist Wins! Dani, una pregunta para matarme ¿Dónde consigo ploroformo Y una cuerda cálida? No, no lo hagas Oye, raro que mi hermana De trece años Confunda la T con la P A lo mejor es disléxica No sé si a las niñas Les da dislexia Pero sí debería checarlo Llevo siguiendo Made in Aviz Desde que sale el cap 2 del manga Espero que al final Se la rifen chido Siento que si hubiéramos Siento que si hubiéramos Que unirnos al bando del caos Estoy 100% desesperado De que todos escogeríamos a Slanesi Y ya saben por qué ¡A huevo! ¡Se mamó, señor! Así es un programa de televisión ¡Mincuy! Soledad Cielo Y a lección de personal Lección personal de Artorias La... Primera vez que te veo jugar Lo primero que escucho Es Pito Pitote ¿Qué opinas de los trapitos? Eh... ¡Hola, Dani! Capirotaba hace mucho Que no lo veía por aquí ¿Qué opinas? ¿Qué compito es más rico? ¡A huevo! No me voy a morder la lengua ¿Cuántos unicornios tiene Dani? ¿Qué es ese olor? Oh, no Es la sangre Es un olor Que te puede... Que es capaz de enloquecer A cualquier hombre Ah, cabrón Oh, me voy a morder la lengua ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? Sí, por eso lo traigo toda con armadura de rango bajo. Pero entonces verás que lo mejor para conquistar una bomba es un ramo de flores, un buen perfume, un potente claraformo, más resistente. Es ser ustedes mismos, o sea, si una chica no los quiere por como son, entonces no vale la pena. O que no les guste como... ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! La sangre. Tiene un aroma que podría enloquecer a cualquier hombre. ¡Ah! ¡A ver si! ¡La sangre! ¡Qué sucio olor! ¡La sangre! ¡Gracias para vicia! ¡Puff oscuro! ¡Es un puff oscuro! ¡Es un puff oscuro! ¡Una terminal de termal! ¡Una terminal de termal! ¡Puff oscuro! La sangre. ¡Oh, bien! Consejo de vida fuera de los análisis. ¿Qué es esto? ¿Dross o...? ¿Qué? Pues es que es la verdad, o sea... ¡Ah, cabrón! ¡Oh, bien! ¡Qué mal que es aquí! O sea, mira, cinco... ¡Ah, fuck! Estuvo cool, qué pena que murió Cleaning de nuevo. Es que sí tienen que... O sea, las chicas... O sea, las chicas o las chicas que les gusten. O sea, pues ustedes nomás... Sean ustedes mismos. No intenten... No caigan en la trapa del... Del cool guy, del... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen estos pendejos del nice guy? Es lo que les dicen. No es necesario ser un nice guy o cosas así. Como que sean ustedes mismos. ¿Alguien le va a gustar a ustedes como son? Chat. Soy un chat aquí. María. ¡Ah, mira! ¿Qué onda? Leaf. Dani, es horrible que des consejos de ser tú mismo... No, si no la... Si no los pela por como son realmente... Sean otra persona. Y hazlo como sarcasmo. Sí, por favor, diles que es sarcasmo. No, no, sí. Es que tienes que ser tú mismo. Pero a la vez como decir... Ok. Porque esto se extiende a todo. Pero esto se extiende a todo. Es que uno como persona debe de hacer la introspectiva y decir... Ok. ¿Qué estoy haciendo mal en mi personalidad? Porque a lo mejor... Lo que hace que a las chicas no le... A las chicas o a las chicos yo no les guste... Son partes... De mi personalidad... Que... Son partes de mi personalidad que a lo mejor son tóxicas o malas... Y que puedo mejorar. Yo, cuando estaba en la prepa... Era una persona completamente distinta a la que soy ahorita. Y, o sea, estoy feliz de haber cambiado como soy de persona. Entonces... ¡Oh, Dios mío! Entonces, este... Es lo que les digo. O sea, a lo mejor tienen que hacer una introspectiva y decir... Ok. A lo mejor no le gusto porque soy un creep. Porque soy un raro. O sea, porque... Hay muchas cosas así que se ven mal. Y ella... Eso hace que no le agrade. Entonces... A lo mejor tienes que decir... Ok. A lo mejor tengo que cambiar estos aspectos de mi personalidad. Pero no por la chica. Sino en general para ser una mejor persona. ¿Sí entienden? O simplemente no eres el tipo de la chica y... O el chico y ya. No hay nada de malo en eso. Como les estaba diciendo ayer. A veces... Hay gente en la que nomás eres amigos. And that's fine. Pueden ser nomás amigos. Yo tengo muchas amigas que... Eso somos nada más. Amiga. Amigos. Y me siento muy bien. Tengo una... Tengo una amiga mía que la quiero mucho. Pero nomás la quiero como amiga. Y ella nomás me quiere a mí como amigo. Entonces... Así son las cosas en este mundo. Aquí vi un comentario larguito. Hey Dani. ¿Algún juego que me recomiendas para mejorar algo en inglés? Que no sea tan denso. Que tabular todo el tiempo para buscar la palabra no me gusta mucho. Que no sea tan intenso. Pues cualquier juego en inglés. Yo diría que nada. Que sea muy story heavy. Ok. Yo digo que los juegos de Mario. Los de Pokémon y los de Mario son muy buenos para aprender inglés. Porque... Como están pensados en utilizarse niños que apenas están aprendiendo a leer en inglés. Tienen un lenguaje muy sencillo. Letras muy grandes. Cosas muy fáciles de entender. Y tú mismo puedes ir ahí viendo. Entonces... Yo empezaría con Pokémon en inglés. Con juegos de Game Boy. De Pokémon en inglés. Porque son los únicos que todavía están en inglés. Hay que ser un profanador. Liv. Vente aquí a Twitch. Ahí es más chido. Ah. No me deje abrir el stream. Maldito internet. Y ese sí se ve bien. ¿Qué está diciendo Liv? Nice guys. No son esos tipos que creen que las mujeres deben algo de la vida. Y no pueden ser rechazadas. Exacto. Esos son. Y no es chido ser eso. Eso es otra cosa. Si tú crees que por ser buena onda con una mujer. Ella ya te debe sexo. O cosas así. Te tengo malas sonrisas. Te tengo malas noticias amigo. No funciona así la vida. Tú tienes que ser... ¿Cómo se dice? Tienes que traer algo más a la mesa que ser buena persona. Tienes que ser tú... Agradable. Atento. Que tu personalidad sea compatible con la de ella. No crees que lo... No crees... Debes de ser un... Debes ser un amigo primero. Y luego intentar ser novio. A menos eso es mi... Lo que yo pienso. Porque sí. A veces hay chicas con las que luego luego sientes así como un spark. Algo que... O chicos. Una persona. Con la que sientes una chispa. Luego luego de que sabes que los dos se gustan. Pero a veces se necesita tiempo para conocerse. O sea, una relación sentimental implica muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo de las dos partes. Entonces tienes que saber a qué te estás metiendo. No vas a estar con una chica. No vas a empezar a salir con una chica que conoces de hace dos semanas. Porque no la conoces. Primero... En mi opinión, primero tienes que ser amigo de la chica o del chico. Y irlo conociendo bien para ver cómo son. A lo mejor tiene detalles de su personalidad que no te caen. O tú tienes detalles de su personalidad que no le caen a ella o él. Y eso es... Está bien. O sea... A lo mejor pueden seguir siendo amigos. Pero no pareja romántica. Al menos eso es lo que yo pienso. Yo he conocido muchas chicas y chicos que me han gustado algo así físicamente. Y los empiezo a conocer. Y digo como que... Sí, como amigo. Pero no lo veo como pareja. Y así pasa. Y así es la vida. O sea... Es algo que... Creo que eso es algo que... Pasa... Niños disfruten de la vida exacto. Eso es algo que ya pasa cuando te vuelves mayor. Liz, pásate a Twitch. Aquí te queremos. ¿Van necesitando consejos de amor? Eh, estoy dando consejos de madurez. Es cosa de ser maduro. Cambiar... Crecer. Sí, crecer como persona. O sea... Volverte mayor y todo. Ya, dejar de pensar así como un niño. Ay, es que no me quiere porque ella... Porque soy demasiado bueno para ella. Es que soy demasiado chico bueno. No, no crean en eso, por favor. Se hacen más daño. Dani viendo en el interior directo fue en YouTube. ¿A quién prefieres? ¿A tus fresas y afeminados chavos de YouTube? ¿O a los machos alfas de suscriptores de Twitch? Suscríbanse a Twitch aparte. Pagan la suscripción, please. ¿Me ayudan? Pero aún así yo los amo a todos. A todos por igual. Todos son especiales para mí. La de YouTuber Sean G. Habló de eso. Sí, Sean G. Su video está buenísimo. Está buenísimo. Que pones a una chica, la girlfriend, son. O sea, que no puedes... Sí. Vas a salir lastimado. Y si das, vas a quedar decepcionada. Así como dijo Dani. Paso a paso. Darse tiempo. Ser amigos primero. Y de ahí... Es que yo soy de esa filosofía. Yo no me puedo enamorar de alguien nomás así de verla o del físico. Yo tengo que conocer a una persona para sentirme atraído sentimentalmente. Sé que hay personas que no son así, pero yo soy así. Yo nomás puedo querer a una persona si... Si me... Si la me quiere. No me deja escuchar, lo maldice. Ah, al rato lo ves en Dani Juega Video. ¿Qué dan dos opciones? ¿Quedar como buenos amigos o ser un gigolo? ¡Ja, ja, huevo! Yo recuerdo cuando era chat y conseguí elfas, pero amigos me metí en este mundo. No volví a ser el mismo. Consultorio. Dani de Amo. Doctor Love. ¿Qué dicen? Tener novia no les arreglará absolutamente nada exacto. No los hará ser geniales ni llevará a sus vacíos existenciales exacto. Nomás vas a estar sufriendo con alguien más. La afrensa aún no existe. Amén. No es cierto que sea una forma de decir que nadie es especial y no quieres a nadie. Se puso la cosa existencial. Nadie no te ve nada exacto. Yo te amo, Chincho Vato. Yo también te amo, Kevin. Goodbye and goodnight. Adiós. Tengo un buen... The Mister dice adiós. Adiós. Yuri Onatsuki. Pues Yuri puto. Sundere over yandere. Consultorio de Dani Doctor Love. Dani, deberías escribir un libro que se llame El Arte de Madurar. Nada, a mí me falta mucho todavía atrás de un niño. Te hago muchas penajas. Ahorita compré un pinche boleto de avión y me estaba enojando porque mi banco no me dejaba pagarlo. Pero... Voy a empezar a hacer un rant sobre Vive a Irobus. Acá no se crean. Es que te ponen muchas trabas para pagar. Y luego te cobran hasta por respirar ahí. Dani, te extraño guapo. Yo también te extrañé. Yo antes besaba a niñas en los juegos de McDonald's. ¿Qué le pasó con esa magia? ¿He tenido algún amigo con derecho? Nope. Que no me gusta esa clase de vida. No me gusta... No creo poder ser así con una chica. Yo siento que... Es que yo... Yo como soy una persona muy personal. Muy de tocar. Muy de abrazar y cosas así. Siento que me encariñaría mucho y me lastimaría más si tuviera amigos o amigas con derechos. Esto nos carga. Pobre gamer. ¿Qué decías? Que Musca no iba a volver. Pues ya volvió. Te queremos Dani. Yo también los amo. Gracias Liv. Si eres Liv, ¿verdad María? No, no estoy confundiendo. María, por favor. Parpadea si eres Liv. Forzar las cosas no te darán a un chico o chico patata. Forzar las cosas no te darán a un chico o chica o patata ideal exacto. Si, si eres. No te estaba diciendo mal. Dani, ¿eres shield free a huevo? Y espero quedarme así. Muy de tocar. Sí, soy una persona muy... Con la gente que quiero soy muy de tocarlos, de sentimental. O sea, de contacto físico. Así soy yo. ¿Cómo sé si soy gay? ¿Te gustan los chicos? Dice que la transmisión terminó. Yo veo todo aquí bien. Busca. Yo tengo que moverme para parar solo de las pupilas. Solo de las pupilas. ¿Qué te pasa? Tócame. Toca a la oscuridad dentro de mí. Me gustaría verte jugar profesor Lightone. A mí no. ¿Te gusta la gente de tu mismo género? Entonces sí eres puto. Dani, ¿eres ateo, religioso, satánico o algo? Prefiero. Prefiero no clasificarme nada de eso. No. Si alguien escucha, qué chido. Si no, pues ni modo. Ya empezó a ver mi novia el stream. Son las 3 a.m. Está difícil reiniciar el modo en B, wey. Dani, ¿eres love chat o hey chat? Yo love chat. I love chat. Si las personas que te traes son sexy y diferente felicidades que yo a mí, wey, eres puto. No te preocupes, Claudia. Seguro que María encuentre el collier. Aunque sí, María. Simón, me amas, Marritch. Sabemos a buscar el collier. Ya me hicieron perderme la historia por ponerme todo filosófico con ustedes. Acá. A decirle, no, pues es que... Es que yo pienso que todos deberíamos de llevarnos bien y pues nomás no ser culeros los unos con los otros y no esperar que la gente nos deba algo nomás porque somos buen pedo. ¿Cómo eres tan cruel? Tú tenías el retrato y me estabas echando a mí la culpa. Cierra tu estúpida boca. No sabes hacer nada más que quejarte, pendejera. Fíjate en el retrato y no me repliques. Voy a voy a. Maldita sea, ese es el tipo, el bigote de antes. Voy a voy a. ¿Cómo es posible? Todo esto es por tu culpa, Viviana. Ya te haré luego un buen escarmiento, pendeja. No, piruja, ¿no? A callar. Tú no eres nadie para replicarme. O sea, la garra putada saca. No me trates tan mal. Yo no sé qué pensar. Y yo qué pensaré volvarte del collar ni en sueños. Vamos a pensar en algo para encontrar este Mario. Voy a. ¿Quieres que me haga rico vendiendo cajitas de Counter-Stripe? No, no. ¿En serio la acabo de llamar piruja? Es que se llama así y no tiene la misma connotación que en Latinoamérica. Sos mujer. Dani es niño. Yo soy un niño saurio. Muy diferente. Yo soy humano. ¿De dónde ponerían tus poderes eróticos para obligarme a ver tus videos cuando no me interese? Pues de que te guste yo como creador. Yo sí veo muchos. Por ejemplo, cuando los gordos bastardos hacen reseña de un juego que no me interesa. ¿Y ahora sí veo esos pichideos? ¿Por qué? Porque me gustan ellos como creadores. ¿Por qué veo los videos de... Alabao. Damn, bitch. ¿Te gustan los juegos de Portal? Sí. Ya los pasé los dos. Los furros dominarán al mundo. Yo soy el que te gusta tu cuerpo. Es que... Yo en lo personal creo que todos somos bisexual. Bisexuales, pero nadie... O sea... Unos más inclinados a un lado que otro y cosas así. Esa es mi opinión. Esa es mi humilde opinión, jóvenes. ¿Por qué estás haciendo esto en mi swamp? ¿Por qué estás haciendo esto en mi swamp? Pero no. ¡Á, ya, 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 ya! Quiero hablar como argentino, che Pues a mí me encanta el cuerpo femenino Masculino para nada No me obligas a sacar mi libro de biología No, en serio, eso es cierto Soy un helicóptero de combate y ya empezaron Ya hasta vi el video de los... exacto A mí me encanta el Kobayashi Zenomate Su cuerpo es duro y resiste los ataques Si fuera tenemos que usar objetos Tal vez lo mejor se ve sin más ni más Tienen la ventana de parry bien cabrón ¿Cuál vas a subir? Me quiero subir vida Nada más lo voy a dejar en 15 de vida Y ya de ahí para el real Se me hace que voy a subirme a 20 de vida Y de ahí para el real Voy a dejar... voy a empezar a subir todo lo demás Los medallas y las flores Qué pex, qué pex Fuck, pendejo Tercera vez que voy a tomar listas de Arshou Cuántas las lágrimas como pendejo Como diría el George Aldani dinos Audio es rrrr Qué pedo ¡Ah, George! ¿Has visto los videos de Baty Vidia? A huevo, es mi... Baty Vidia es mi crush O sea, yo lo amo a él Eso es ya desde el principio, sí Yo de hecho los videos que hago de Dark Souls Los hago pensando en Baty Vidia O sea, me toco en su nombre Ah, fuck No, 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 no Oh, fuck Oh, no Ahora tus análisis del planeta del tesoro No es demasiada información Es la información que necesiten No es que seamos... No es... Oh, pendejo A la verga lo que no sirve Nani, ha hecho una reseña de Darksiders No, no Man Qué ganaba, ¿no? No es una reseña de mi amor por ti Típico, Dani Entiende una referencia Y te piensas de rico No es lo que esperaba Estoy satisfecho A ver, vi aquí un comentario raro A ver No es que seamos Lo que pasa es que el sexo puede tomar mucho fútbol Mientras más ligado, más cosas puedes conseguir Sin embargo, solo imponemos Y mientras la manera se hace por la diferencia Si no Vamos a lo más Se ve como algo malo Cuando la tibora ha visto O mañana se lo hace azul Ok No es para hacer esa voz épica No es para hacer esa voz No es para hacer esa voz Yo no soy raro que la sexualidad que tiene todo el mundo Y miren, aguanta los piters Dani, ¿qué prefieres? Los perros de Antorchamara sin humanidad Sin inmunidad del fuego, los perros de la mujer en la miseria De la cintura para abajo ¿Cómo? El caso es que no podemos permitir que sigáis buscando las cristales estelares Así que tendréis que darnos el mapa por las buenas O se los quitamos por las malas Puta madre, se me olvidó olvidar Ponerle pausa del video